El presidente Fernando Lugo se reunió con sus ministros, con quienes analizó sobre los avances obtenidos durante los dos primeros meses de gobierno. El combate frontal a la corrupción fue uno de los avances más significativos, según el ministro de Obras Públicas Efraín Alegre, quien ofició de vocero. En primer lugar, se ha resaltado como un elemento importante la lucha y los resultados en materia de lucha contra la corrupción en las distintas instituciones, ministerios, entes. Se ha resaltado también como una gestión importante en materia de institucionalidad, de ir encauzando el funcionamiento institucional de los distintos entes públicos. Alegre en otro momento dijo que la reunión también sirvió para zanjar las diferencias entre el ministro de Agricultura, Cándido Vera de Jarano, y el ministro de Hacienda, Dionisio Borda. La presión y la necesidad de responder a la demanda de atención del sector campesino, del sector rural, la falta de trabajo en el campo, hace que uno muchas veces, señalaba el ministro Vera de Jarano, hace que algunas veces uno haga comentarios fuertes como lo que ha ocurrido, pero él mismo le señalaba al presidente de la República y al ministro de Hacienda que comprende perfectamente la necesidad de trabajar coordinadamente. La reunión duró tres horas y se desarrolló en Burubizaroga. ¡Gracias!